El padre Aspercha oraba en silencio con la cabeza gacha y cuando terminó se levantó agigantándose con su metro ochenta de estatura y con su cabeza cuadrada de cabello cano y cortado a cepillo. Sin mirar a los alumnos sacó de su muñeco un reloj, le dio cuerda y lo puso sobre la baranda. Se acomodó la estola y luego dominó con la mirada las dos naves del templo. El predicador se sacó los lentes protectores del sol y los puso junto al reloj y entonces dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los alumnos se santiguaron, se volvió a escuchar un leve toque de campanilla y tomaron asiento. Amadísimos jóvenes, queridísimos niños, en una oportunidad un santo sacerdote, hallándose de viaje en un largo y fatigoso viaje para hacerse cargo de una parroquia abandonada en los confines de la tierra, hallóse con un hombre joven aún, en quien la vida, el destino, Dios, en su infinita bondad, habíanle dotado de todos los atributos para que la suya fuera una existencia enteramente feliz. Y en verdad, queridísimos alumnos, ese cuerpo que el piadoso pastor de Cristo tenía frente a sí, rebosaba de salud, sus ojos chispeaban de alegría, vestía con exquisita elegancia, deslumbrantes joyas engalanaban sus dedos y una permanente sonrisa iluminaba su rostro todo. Imaginaos, en cambio, a nuestro humilde sacerdote, ensimismado, abismado en un mudo diálogo con el Señor, para que éste me iluminara, para que le diera fuerzas para permanecer en esta vasta tierra desolada, diciéndole, Señor, Tú que me has escogido para llevar Tu palabra entre los infieles, dame fuerzas para resistir la desesperanza, abre mi inteligencia, endulza mi palabra para ganar a Tu rebaño, para salvar del limbo y del infierno a esos pobres de espíritu, a esos inocentes que no tuvieron la suerte de recibir Tu santa palabra. Intercede, Virgen Amadísima, ante Tu Hijo para que yo pueda ganar esas ovejas a su pacientísimo rebaño.